El chileno Javier Altamirano sufrió este domingo una convulsión en medio del partido entre su equipo, Estudiantes de la Plata y Boca Juniors, y tuvo que ser trasladado en ambulancia ante la desesperación de sus colegas, obligando a la suspensión del duelo por la Copa de la Liga de Fútbol Argentino. Altamirano tuvo una descompensación a los 27 minutos del primer tiempo, y de inmediato sus compañeros Enzo Pérez y Santiago Azcacíbar pidieron el ingreso de la ambulancia, ya que en un principio parecía que había sido una caída producto de una acción del juego, pero pronto quedó en claro que la situación era más compleja. El jugador chileno de 24 años fue atendido pocos segundos después y trasladado a un sanatorio de la ciudad de La Plata, a 50 kilómetros al sur de Buenos Aires. Si bien minutos después llegó la noticia de que el jugador se estaba recuperando, los jugadores de Estudiantes quedaron muy preocupados y no se veían en condiciones anímicas de continuar el encuentro, por lo que el árbitro Fernando Echenique dispuso la suspensión del cotejo. Los chicos en el vestuario estaban llorando. Javi es muy querido. Su señora está embarazada y estaba en la platea, y por suerte ahora ya está con él. Javier supuestamente está estable. Lo estabilizaron. Nos dijeron que fue duro. Expresó Eduardo Domínguez, entrenador de estudiantes, a la transmisión televisiva. Luego de lo sucedido en la cancha, Estudiantes de La Plata dio el parte médico del jugador Javier Altamirano, quien estará en observación en el hospital al cual fue trasladado. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.